Estamos aquí en el backstage de Lollapalooza en este tercer día y final Y nos encontramos con una sorpresa que es Samsara Estos chicos que son ganadores de talento chileno hace un par de años Están con nosotros aquí en Lollapalooza Chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esa presentación tan buena que dieron hace un ratito atrás? Estuvo genial, yo la pasé súper bien Creo que mis compañeros igual también la pasamos muy bien en un escenario La pasamos muy bien y disfrutamos mucho y estamos muy felices de estar aquí con todos, compartiendo Eso sí, una oportunidad genial que se nos presentó y la disfrutamos Los nervios una vez en el escenario fuera todo y pasarlo bien Fue increíble, la verdad, la recepción del público no nos la esperábamos Había mucha gente y mucha gente que no había escuchado nunca nuestra música Nos comentaban por ahí que fue muy agradable para ellos escuchar nuestra música Y muy agradable para nosotros también presentarnos ante un público tan variado Que no tenemos acceso en otra parte No, muy contento, en verdad me sumo a lo que dijeron mis compañeros de banda Y nada más, en verdad, demasiado feliz de haber estado aquí, de poder compartir y escuchar a grandes artistas como lo que suena Por ejemplo, Alex Sambanter Así que eso, muy contento Oye, como estábamos mencionando, ustedes fueron ganadores de talento chileno hace dos años, ¿cierto? Dos Hace muchos años y ya, mira, ocho Dos mil quince, gacha como pasa el tiempo ¿Cómo ha sido su trayecto desde ese camino? Porque obviamente no ha sido fácil No ha sido Éramos nosotros dos que somos hermanos No ha sido fácil, bueno, en algún momento también estuvimos más metidos como en salir del colegio Y esas cosas entonces como que el proyecto estuvo un poco abandonado Pero éramos niños, así que no se perdió tiempo, por decirlo de alguna manera Estos últimos cuatro años que estamos trabajando con los cabros Han sido de mucho trabajo, de mucho esfuerzo Mucho sacrificio Y estamos muy felices de poder estar cosechando los frutos en este festival tan importante Maravilloso Oye chiquillos, ¿y ahora cuáles son los planes de Sansara? Porque el camino ahora es solamente en su día ¿Qué es lo que se nos viene para un futuro próximo con ustedes? Ahora, en un par de días más vamos a grabar un video para el último sencillo que sacamos Que se llama RNSN Y luego terminar de grabar el disco que tenemos planeado para este año Bueno, nosotros sabemos que ahora tienen tocado presentaciones próximamente, ¿cierto? Hasta el momento, así como que podamos anunciarla No tanto, pero en mayo sí tenemos por ahí una sorpresa que vamos a ir anunciando de a poco A través de las redes sociales de la banda Indíquenos sus redes sociales, chiquillos ¿Cómo la gente puede encontrar la música de Sansara? Bueno, en Instagram estamos como SansaraOficial-CL En Spotify y en todas las plataformas de streaming digital estamos como Sansara Y en Facebook nos pueden encontrar mucho más fáciles Somos Sansara, pero nos pueden encontrar mucho más fáciles como Sansara Rock Music Perfecto, entonces ya saben, esta nueva ola del rock chileno viene con potencia Y uno de sus exponentes es Sansara Así que no se pierdan Ya los pudieron escuchar en Lollapalooza Si no los pudieron ver pueden buscar su música en internet Y primero, para finalizar, perdón chicos ¿Pueden mandarle un saludo a la gente de Rock Axis? Un saludo para toda la gente que está en este momento escuchando Rock Axis Para los que nos van a escuchar un poco más tarde Y también para nuestra gente, nuestra barra brava que vino hoy día Y que les debemos todo lo que somos básicamente Un abrazo